El viceministro de Justicia, Rubén Maciel Guerreño. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Queremos saber lo último que hay sobre este tema. Sabemos que estuvo hablando ya, explicando las circunstancias que se registraron estos hechos, viceministro. ¿Qué nos puede contar de nuevo acerca de esta situación que envolvió hoy al penal de Tacumbú? Sí, en efecto es un hecho luctuoso que hace tiempo no se estaba registrando la penitenciaría de Tacumbú. Efectivamente fue un homicidio cometido por otro interno dentro del pabellón conocido como Mixta Alta. Las personas sospechosas fueron aisladas, una de nombre Rafael González González y el otro Marcos Alexis, no recuerdo el segundo apellido. Estas personas fueron aisladas ante la sospecha de que pudieron haber participado en el hecho. Están a disposición del Ministerio Público. Las víctimas son familiares, se trata de un padre y el hijo. El papá se llamaba Juan Agüero y el hijo Vicente Agüero. Sí, y esta circunstancia que se dio, usted bien lo estaba diciendo, viceministro, hace mucho no teníamos un caso así en el penal de Tacumbú. Esta circunstancia que les tomó, me imagino, de sorpresa porque terminan encontrando una temprana hora los cuerpos ya sin vida de estas personas. ¿Se conoce el motivo, el origen? ¿Se puede hablar de que hay una rivalidad grupal en Tacumbú o hubo una cuestión de ajuste de cuentas? ¿Cómo lo están definiendo a estas horas o ya tienen definido lo que ocurrió, viceministro? No, aún no se tiene definido. Como sabrás, rige una suerte de código de silencio entre los que integran el pabellón. No hay mayores informaciones. Sí se sospecha de que sea un ajuste de cuenta. No es un resultado de un confrontamiento de facciones. La sospecha de la ajuste de cuenta es porque días atrás, comentó el director, se habría generado una gresca. Desde allí la sospecha de que las dos personas aisladas serían los autores del hecho, porque protagonizaron ese incidente días atrás. Y, bueno, por de pronto mayores datos no se tiene. Como decís, realmente fue un hecho sorpresivo porque cuando se tiene información de algún tipo de amenaza previa, el director y el jefe de seguridad toman los recados. En este caso no se tuvo ningún tipo de advertencia previa. Viceministro, ¿en algún momento se habló, o por lo menos se mencionó, de que ambos fueron a declarar en un caso en el Chaco en estos días? ¿Se maneja también esa información o es una información que no tiene sustento? Bueno, oficialmente eso no fue comentado por el director, ¿verdad? El factor de sospecha es, como él me mencionó, fue esa gresca que se produjo. No estaría en principio relacionada a otro hecho. Pero, bueno, como la cuestión es inicial, todas las hipótesis son factibles. Claro, le hacía esta consulta porque daban a entender que fue producto de una declaración que fueron a prestar ellos, que no debían prestarla. O sea, simplemente por eso le consultaba, pero ¿ustedes no manejan esa información? No, tampoco tenemos registro de que hayan sido trasladados en el marco de una audiencia a prestar su testimonio. Las audiencias que se realizan en Tacumbú por medios telemáticos es cuando el interno forma parte porque está acusado o porque está imputado en el marco de ese juicio. Claro, entiendo, entiendo. Otra cuestión que también se habló muchísimo es la rivalidad entre el PCC y el Clan Rotella. A ellos se lo identificaban como miembros del Clan Rotella. ¿En Tacumbú hay integrantes del PCC, viceministro? No, precisamente por ese factor en ese lugar se evita que se tengan recluidos personas relacionadas con el PCC. Están en otras penitenciarias del país. Se accedieron también, o se vieron algunas fotografías, obviamente que no se pueden publicar, viceministro, pero que revelan la hazaña con que fueron ultimados. Por eso es que nos llama muchísimo la atención este hecho. Es como que algo más que un simple homicidio ocurrió con ambos. Y sí, hay un factor, digamos, emocional probablemente como motivación de este hecho. Efectivamente es así. Y el tema de la droga, que ellos estaban involucrados, por el cual estaban cumpliendo condena, viceministro, ¿podría ser, podría haber una explicación también de por medio o no? Y como te dije al inicio, en este momento todas las hipótesis serían factibles porque están iniciando las investigaciones y por de pronto no se tiene mayor información. Quizás con el transcurrir de los días se empiecen los propios internos a manifestar o a dar alguna versión acerca de lo ocurrido. Bueno, viceministro, esperemos que se vaya aclarando este hecho. No porque ocurra en una cárcel debe quedar así en forma impune y más todavía porque llama la atención y yo no sé si se puede hacer algún tipo de relación o no, que hace un año ocurría una tragedia muy grande en San Pedro, por cierto, y otra vez, casi un año después, un año y un día después, para ser preciso, se generaba este hecho, viceministro. Sí, exacto, exacto. Como te dije al inicio, este tipo de hechos de tiempo no se está registrando hasta como hubo el último homicidio entre internos que ocurrió en el sistema penitenciario fue en Ciudad del Este, también a raíz de una greca y no, personalmente no creo que esto tenga relación con lo ocurrido en San Pedro hace un año. A ver, viceministro, una cuestión. La ubicación, ¿fue en el pabellón mixta alta el hecho en sí, no? Sí, el pabellón conocido como comisión mixta alta. ¿Y ahí estaban las víctimas? Estaban en el espacio que ellos suelen ocupar a modo de celda. Y los supuestos autores, los que fueron aislados o los que están como sospechosos, ¿de qué sector eran? ¿Eran de ahí o eran de otro sector? Era efectivamente del mismo sector. Por eso también fue aislado el portonero, como se le denomina, y al representante de ese pabellón, para que puedan luego testificar. ¿Y el hecho de que lo hayan sindicado como sospechosos, digo, ¿tiene que ver con informaciones que recibieron o hay evidencia ya que encaminan hacia ellos? Eso se incidió por el incidente que ocurrió días atrás, donde estas personas habrían protagonizado ese incidente. Entonces, la primera sospecha es que probablemente esto sea consecuencia de ese incidente ocurrido días atrás. ¿Y se sabe el tenor del incidente, el motivo, del días atrás? No, 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 porque cuando intervino los agentes penitenciarios ya fue como para acalmar la situación, pero no se tuvo información de cuál fue el motivo.